Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces? Estoy aquí escribiendo un mensajito. ¿A quién, a ella? Tú estás en todas, vaya, parece que no, pero sí. Es que la vi los otros días aquí contigo pidiéndote que le dieras clases privadas de actuación. Es que esa serie es tremenda. Sí, pero espera, yo no le estoy escribiendo a C.A. Le estoy escribiendo a una mujer, pero no es precisamente a ella. ¿Tú me entiendes? Yo te voy a decir una cosa, a ti no te gusta mucho la actuación, pero el papel de celosa te queda de maravilla. Menos mal que por lo menos alguien ve mi talento. Y bueno, Carlos, hablando de eso, ¿tú sabes que yo necesito a alguien que me dé bien duro por todas partes? Bueno. Sí, a ver, a ver, quiero decir, que me enseñe con rigor, que sea bien duro con conmigo, que veas todas, todas las partes de mi actuación. Sí, hay que ver todas las partes. Lo que pasa es que para eso se necesita mucha experiencia. Pero si la tuya es muy grande. No. Sí, tu experiencia, quiero decir. Ah, la experiencia, sí. A mí lo que realmente me encantaría es estar a solas contigo para poder probarte. Mira, por ejemplo, yo no sé dar clases de actuación, ya se lo dije el otro día si hay, pero lo tengo que decir a ti también. Yo no sirvo para eso. Yo soy una persona mayor con problemas personales, ya yo no estoy en esta onda. Pero, Carlos, quiero decir, para poder probarte lo talentosa que soy, lo bueno que soy para la actuación. Sí, sí, yo sé que tú puedes ser muy buena para la actuación, pero tú sabes contar. Claro, ¿por qué? ¿En serio? Sí. Conmigo no cuentes mi vida. Ah, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué no, mi amor? Yo no estoy para esto. Yo estoy de otra mecánica ahora, ¿verdad? En serio. Pues se acabaron tus mojitos para que sepas. No, no se acabaron ninguno de los mojitos. Y sale voy a echar. No se acabaron ninguno de los mojitos. Me tienes que dar el mojito y ponte para esto, que aquí están sacando a la gente por chorro. Ponte para esto. A mí me tienes que dar mi mojito. Eh. La chiquita más... Este es el show temático con nuestra realidad, donde abordamos los sucesos de la actualidad. Historia de personas que cumplieron sus sueños, que creyeron en sí mismos y lo lograron con el peño. Directo de Miami. El show de toro loco, that's the reactiva and power. No hay quien pueda con nosotros. Este es el show de toro loco from Miami pa' mi gente. Aprenda. Que linda noche la de hoy, señores. Muy buenas noches a todos los fans. Qué placer, como siempre, poder saludarte. Hoy sí. Hoy sí, señores. De vuelta pa' la vuelta. Lo dije en Boricua. Hoy sí tenemos de regreso a nuestras chicas, como ya les había comentado. Así que me placer muchísimo presentar a Jessica y Rosita, la chancletera. Aplausos, Anduro, que llegué yo. Que llegamos nosotros. No, yo. No, nosotras. Así. Viste Indirita, como me aplaude. Ella sabe que no te encandela conmigo. Muy buenas noches, muy buenas noches, toro fans. Ya de regreso aquí en nuestra casita de Media TV. Estuvimos en un compromiso profesional del que no nos fue posible liberarnos. Así que bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Me encanta que cuando uno no viene a trabajar siempre es un compromiso profesional. Yo me quedé en mi casa, fue lo que hice. La realidad es esa, Jessica. No puedo mentirle a los chancleteros. No, sí. Yo no tuve ningún compromiso que no fuera con Robertico, que tuvimos mano a mano hoy, que estuvo bueno. Ay, gracias por Dios, señores. Porque Carlos se está haciendo el largo y entonces ya tú sabes. Te están ganando terreno, te están ganando terreno. Tú lo sabes, Lachi, tú sabes de eso. Bueno, yo quiero agradecer a todo el equipo del Toro Loco que hizo un trabajo extraordinario durante nuestra ausencia. Realmente hicieron un gran show para todos. Extraordinario, extraordinario. Hizo un trabajo. Sigue, Jessica. Rosy, cada persona aporta lo suyo y juntos hacemos historia. Bueno, la harás tú sola. Dale, sigue, Jessy. Hoy vine por la goma. No me gusta que estuve en dos programas fuera de aquí. Vi de pronto a Daniel en la banda Indira por acá con un pelo hasta parecido el tuyo rizado. Esto no me está gustando. Tú sabes que me pongo paranoica rápido y se pone la cosa mala. A mí me gusta ser políticamente correcta, pero bueno, vamos a tener que hablar sobre el pelo. Eso sí, no me gustó, no me gustó, no me gustó. Así mismo, Jessiquita. Bueno, y ahora sí, lo que sí quiero decirte, Jessica, que yo me he quedado conectada con los delgarrotistas. Tengo un problema con ese hombre. Tú eso no lo puedes dejar. No lo puedo olvidar. El muchacho Anthony Amirat. Ese hombre, de verdad que sí. Ese hombre ahora no está brincando con las piernas. Ese hombre está brincando. Lachi, porque te ríes. Con las manos. Con las manos. Esto es una cosa muy rara. Miren esto. ¿Cómo es posible? Sí, sí. Ay, Dios mío. Como hay carne y yo comiendo picadillo. No, no. Yo no creo que ese sea el deportista. No, no, no. Yo no voy a hablar de deportista. No debería estar de deportista, pero debería usar todas las herramientas que la vida le ha dado. Ay, Dios mío. Así mismo, Jessiquita. Bueno, eso mismo dije yo cuando me pasaron este video, que es tendencia, por lo atrevido que es, le avisamos a nuestra audiencia que las imágenes son impactantes y que no lo practiquen en sus casitas. Veamos. Veamos. Yo estoy seguro que es porque yo vine que ponen esas cosas, el caballero, con eso no se juega. No estoy jugando con la candelita, con eso. Bueno. A fuego, Marta. Ay, Dios mío. Tremenda risa te dio en tira. Bueno, dolor, sentí yo cuando la cámara de un supermercado captó la imagen de una señora que tuvo flacidez estomacal y resolvió solamente como ella pudo. Veamos. ¿Qué es esto? ¿Qué show es este, caballero? ¿Qué es esto? Ay, no, no. Se pasaron. Están pasados. Pero también tú sabes por qué pasa eso. Porque si a Byron, que es Byron, no le da pena porque le va a dar pena a la señora. Miren esto. Miren a Byron. Bueno, yo creo que esto es un montaje. Realmente no creo que sea verdad. Mi amor, eso no es ningún montaje porque tú estás viendo eso. Se agachó. Carlos, aprieta que tú no estás. No te hagas de la risa muy larga y aprieta que ya tú estás contemporáneo con Biden. Están en la misma. Mira, lo que sí te puedo decir, Jessica, y está comprobadísimo, es mi presidente. El único, el mejor, el mero mero, Mr. Trump. Que miren qué rico está pegado bailando. Miren esto. President Trump, we love you. No, 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 no. No need to feel down, I said, young man, hit yourself up the ground, I said, young man, cause you're in a new town, there's no need to dance. Esta se quedó como va a ir en el chay, ha sacado otra y a Jessica para la mesa, vamos. ¿Por qué tú te sigues riendo? ¿Por qué tú te sigues riendo? ¿Qué te causó más risa, el peo de Biden o la señora en el supermercado? No, no, lo del... ¡Ay, ya estamos grabando! Lo del baile de Trump me cuadró muchísimo. Ahora, eso del garrochista, si es por mirarme, lo acepta. Carlos, estás muerto conmigo, pero muerto, muerto conmigo. Cualquier podría que yo digo, te da una risa. No, pero es verdad, no, además... Bueno, seguimos con su amor platónico en otro momento, porque ustedes... ¿Por qué, Jessica? ¿Por qué eres tan famosa? Ustedes no se vieron ayer, entonces sí, es lo mismo esta noche. Por favor, póntense bien, que esto no es un... Siento que estaba aquí en el home de los ancianos y tengo que... ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué? Mira, yo no voy a decir nada porque... Te voy a caer en la escena, pero... Tuvimos problemas hoy con la maquillita. Y esa niña se echó, parece un trofeo. Parece que ama los ojos, está amarilla, mira esto. No se sabe si tiene patito, que... Mira esa niña como se puso el clima. Y ella está... Aquí todo lo que... Y ella está, que no se puede ni sentar. Tú tienes la pantalla que le echaron. Porque regalaron... Carlos, no. Sí, lo voy a decir. ¡Carlos! Sí, lo voy a decir. Dilo, Carlos, dilo. Le regalaron una almohadita sanitaria de la que usan las mujeres con mentor. En serio, con mentor. Llegó al canal hoy a las 7 de la mañana. Está dando vueltas por tres parqueos. Y ella dice, tengo un fogaje, tengo un fogaje. Y el problema es que una gran amiga de ella le dijo, no te preocupes, yo te resuelvo. Aquí está, coge esto que está buenísimo. Nunca me dijo que tenía bimba por ruedas. Yo decía, ay, qué tal, lo siento. Sí. Sí. Bueno, Jessica, fíjate. Fíjate conmigo. Fíjate que tiene algo. Además, Jessica, se lo diste a mi compañero de trabajo. A las amigas se quieren. Para que sepa que estoy en llamas. Que ella sí es y no está en llamas. Pero te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. A las amigas se ayuda. Hueles muy rico. Hay un olorcito aquí, a mentón, así, a hospital. Está refrescante. De verdad. No, y la pestaña está metida loca. Ay, Robertico. Tampoco tenía la vida. Bueno, señores, ya llegó el momento de presentar a nuestros invitados. El Toro Local Show hoy se viste de gala para darle la bienvenida a tres grandes actores cubanos, pero son orgullo de todos los hispanos. Están aquí con nosotros Héctor Medina, Gilberto Reyes y la hermosa Beatriz Valdés. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Pasen por acá, chicos. ¡Qué clase figurón! ¡Hasta la próxima! Sí, programazo de lujo. Hoy sí. Hoy sí. Bueno, y ayer también. Y a Antiel. Todos los días, todos los días. Tenemos buenos invitados. La verdad. Bueno, y como nosotros acostumbramos a celebrar con los mejores mojitos del Toro Loco Chuprazcarina. Los mejores mojitos en Miami, mi gente. Y para disfrutarlos, qué mejor manera. Son de verdad, Beatriz. Son de verdad. ¿Y cómo se hace con el ayuno? No, nada, vea todo eso. Aquí se rompe con... El ayuno intermitente, entre mojito y mojito. Esta es la cena. La caña la puede chupar, que es caña, de verdad. Tiene ningún tipo de problema. Él está dando un buen tipo. Carly, cuidado, a esta altura voy a estar chupando caña tú. Ay, me gusta, tú sabes, me gusta chuparla. ¿Sí? ¿En serio? ¿La caña? Se renota. ¿Eh? Ay, Dios mío, este huevo quiere salir. Esta niña no sabe que tú eres cinta negra en eso. Huele a peligro. Déjala, déjala. Bueno, mira, tienes cañita para que chupes. Ah, bueno, vamos a brindar, porque qué pena con los invitados. Vamos a brindar por eso, señores. Los mejores mojitos de todo Miami. Salud. Salud. Qué bebé, Salud. Salud, cariño. Feliz año nuevo. ¿Cómo feliz año nuevo? Feliz año nuevo. Es un texto de la obra. Ah, ya, ya. Sí, entiendo. Están en esos momentos que ensayamos, ensayamos, ya no salen los textos de la obra. No, está bien, está bien, eso es bueno. Bueno, estoy segura de que ustedes han escuchado que Madrid está revolucionado, porque ahora el nuevo sitio de encuentros es en Mercadona. Ay, Jesús, Maríos. Perdón, estoy chupando la caña. Oye, se escucha por el micrófono, por favor. Hay que tener un poquito de tacto y etiqueta, Carlos. Perdón, perdón. Por favor. Perdón. Un supermercado. El tacto no tiene problema. El mejor... El supermercado es mejor que Tinder y cualquier otro app de citas, porque ahí puedes encontrar el amor de tu vida. Carlos, presta atención que esto es para ti. Muchas gracias. Gracias. Veamos, ToroFans. ¿Cómo ligar correctamente en el Mercadona? Sí, que la gente liga en Mercadona. Esto me acabo de enterar ayer. No hace falta Tinder, no hace falta ningún tipo de aplicación. Solo necesitas coger una piña de la sección de frutas, darle la vuelta en el carro, como está aquí arriba en la foto, darle la vuelta, y luego con ese carrito te vas al lineal de vinos. No puedes ir a cualquier hora, no puedes ir a cualquier hora. Solo puedes ir de 7 a 8 de la tarde, que es la hora de ligar en el Mercadona. Entonces te vas al lineal de vinos, das la vuelta a la piña, y chocas tu carro, pero así, chocado, chocado, con la persona con la que quieras ligar. Y como tienes la vuelta, la vuelta, pues entonces ya se va a dar cuenta que lo que quieres es ligar. Mucha suerte, mucha suerte. Yo creo que esto no funciona. No se ha engañado. Ah, bueno. Bueno, también eso depende en el mercado. Sí. Y te pira la piña, ya tú sabes. Sí, al sedano ni se te ocurre ir. No, al sedano lo que recorre. En el sedano la gente es lo único que va a ir a comprar la lotería. No, pero al sedano. El rapaí y tú. Al sedano le deberían. No, yo compro en Publix, tú me perdonas. Yo si fuera a hacer eso voy a Jondipo. No, yo voy a Jondipo, en Publix sí se diga. Claro, tú estabas construyendo, que estabas buscando la cabilla. Y no, en serio, para el murito ese que querías hacer, te dije, eso lleva cabilla. Ah, que a ti se te ha acabado el cemento. Exactamente. Se me movía, claro. Sí, sí, ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Mi amor, qué lindo eso que es ese detallito que te pusiste. ¿Qué cosa? ¿Eso? Es para fumar de lo del pueblo. No, no, es que se encontró de la escuela en campo. Eso te faltaba unos mosquitos. Para Guasasa. Para Guasasa. Bueno, Toro fans, esto aquí se sigue calentando y tenemos un tema muy interesante el día de hoy, pero no se muevan que esto apenas comienza. Más adelante conoceremos qué es lo que se debe comprar, cómo ponerlo y para enviar esos mensajes correctos. Así que seguimos con nuestros flamantes invitados. Ya regresamos aquí. Y ahora sí nos vamos a dejar hablar. Chon, 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 pa' que tú lo disfrutes. Yo lo digo, chon, 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 chon. El Toro loco chon, 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 chon. Hoy vamos a pasarla bien. Todo el mundo celebrando, toda la noche conmigo. Vamos. Hoy vamos a pasarla bien. Yo voy a seguir cantando, va a amanecer contigo. Hoy vamos a pasarla bien. Y bueno, ya estamos de regreso, Toro fans. Estamos acompañados de los grandes actores Beatriz Valdés, Héctor Medina y Gilberto Reyes, que son los actores de la obra Manteca de Alberto Pedro y que a principios de este año se está presentando, que se presentó en La Habana, perdón. Así que un aplauso para todos ustedes porque realmente es un honor tenerlo aquí. Yo quiero saber cómo se logra unir a tres de los grandes más actores. Más actores. Estoy un poco de música. Hay que entenderlo. Síguelo. ¿Cómo se logra unir a tres actores tan grandes para hacer una obra así? Cuéntame. ¿De quién es la idea? Es un regalo. La verdad es que... La idea es de la bella, de nuestra predictora. Siempre, siempre. Sí, fue un regalo recibir el sí de ambos para que estuvieran en este proyecto. Esta es una historia súper especial porque se trata de tres hermanos. Entonces, elegirlos a ellos con la certeza de que eran los adecuados fue una aventura tremenda porque, como te digo, se nos hace agua la boca imaginarnos juntos. Y, afortunadamente, pudimos conquistarlos. Y aquí estamos. Me encanta. Qué bueno. ¿Cómo se portan esos niños? Siempre mal. Son disciplinados. Gracias a Dios. Siempre mal, ah, bueno. Sí. No, fue muy gracioso porque cuando Beatriz me mandó un mensaje, quiero hablar contigo. Y yo le digo, estoy en la colocación, estaba haciendo algo y por la noche me mandó otro mensaje y me dice, qué larga es esa colocación, se me había olvidado. Y le contesto y dice, no te preocupes. Me llama la Bahía de Alhambra y yo no me voy a preocupar. Y cuando me dijo lo que era, dije, está bien, está bueno. ¿Cómo llegó a ti? A mí me llamó Beatriz. Me llamó Beatriz y yo me sentí muy halagado. Y además también cuando me mencionó que el director era Raúl Martín, que es de las joyas que tenemos en el Teatro de Cuba. Fue quien dio a conocer a Celia Cruz a través de su obra, a generaciones como la mía, o sea, reencontrarse con Celia Cruz en Cuba con la obra de Lirio Habanero, que es un clásico. Que también es de Alberto Pedro. Manteca es otro clásico y estamos intentando hacer esto ahora aquí. Estamos muy contentos. Pero ¿de qué trata manteca? Así es. ¿De qué trata manteca? Trata de manteca. Ok. ¿Pero es manteca por la libreta o manteca por la libreta? Por la libreta, por la izquierda, por la derecha. Porque me han dicho que es una obra muy fuerte. Sí, a ver, no es una obra muy fuerte, es un retrato de una familia cubana, son tres hermanos, habla de la importancia, a pesar de cualquier dogma, de cualquier política, de la importancia de mantener la familia unida. Y no, para que la gente no se asuste, no hay mucho drama, se puede medar de la risa también. Es como somos los cubanos, de lo sublime a lo ridículo. ¿Usted era una obra como que es muy fuerte como para haberla estrenado en Cuba, en La Habana? Sí, sí, eso sí. A eso me refiero también. Es una obra que tiene un contenido crítico importantísimo. Es una semblanza de una época muy dura en Cuba, que era el Período Especial. El Período Especial. Y obviamente es filosa, y toda la obra de Alberto Pedro es filosa. Sí, bueno. Él hace una incisión ahí donde sabe que tiene que correr la sangre y ocurre. Y para nosotros realmente ha sido una experiencia extraordinaria poder averiguarla 30 años después y haciendo un montaje que da una mirada renovada, porque efectivamente es una obra que se ha montado mucho. Es una obra que es importantísima en el teatro cubano contemporáneo. Y además es la quinta pieza que monta Raúl Martín de Alberto Pedro. Alberto Pedro, que es uno de los escritores más importantes cubanos, fue muy amigo de Gilberto, de Raúl, de nosotros, de todos. O sea, él creció con nosotros y nosotros crecimos con él y escuchando su prosa, su poesía, etc. Y es un privilegio hacerlo en este momento, 30 años después, viendo qué tan parecido estamos en esta situación. Y bueno, retomando el tema, director, muestre las imágenes de lo que sucede en ese mercado entre las 7 y las 8 de la noche. Yo creo que ustedes presten atención porque esto no está ocurriendo en ninguna otra parte del mundo. Y es increíble ver la cantidad de gente que va. Y todos son jovencitos, así que yo creo que hay chance para todo el mundo en esta mesa. Gracias, Jessy, gracias. Ah, bueno. Entonces, las personas van, se encuentran en una hora muy específica y todo depende de lo que escogen o lo que ven en el carrito de compras para determinar qué es lo que están buscando. Bueno, creo que hay como símbolos también, que tú pones en el carrito y según lo que tú pongas en el carrito es lo que tú quieres. No sé cómo sería el caso tuyo, Carly. Ay, Carly, no puedo hablar contigo, ¿verdad? Que me dieron que no hablaré más. No, yo cuando voy al mercado, voy en el carrito, cojo un par de pepinos y unas naranjas y los pocos invito a dar vueltas. Cuidado con poner pepinos y naranjas. El pepino es muy saludable. Ah, bueno. Bueno, aquí dice que no solamente es para promover el supermercado, pero también es una obra de marketing. Yo sé que tú sabes mucho de marketing, Rosy. ¿Tú crees que esto es una estrategia de marketing? Bueno, definitivamente, si el supermercado se está llenando por esta razón, es buena estrategia. ¿A ti qué te parece? Cuéntame. No, no, me parece bien. ¿Te parece buena idea? ¿Te irías a ligar un supermercado? Él te va a decir que no ahora porque está casado. No, suponiendo que no queremos que duermas en el patio. Suponiendo que... Hace 40 años atrás, tú irías a un supermercado para ponerlo con otro contexto. ¿Tú irías a algún mercado a ligar? Sí, pero sin pepinos. Sin pepinos. Vamos a ver... No es lo que tú vas a... No es lo que tú quieres. Plátanos, papá. Es lo que tú muestras. Es lo que tú quieres. Es lo que eres un mentiroso. Vamos a ver esto. Vamos a ver si nos lo producen, nos lo muestran, nos aclaramos la mente porque estoy un poco confundida. Estoy en el mercado. Voy a hacer lo que llevo en el carrito para ligar. Lo primero, unos San Jacobos para que quede claro, como me llamo. Horchata, muy importante para decir que obviamente yo soy de aquí. Vivo aquí, soy residente. Luego, la sal gruesa por... Gruesa por obvias razones. Por las que si no eran tan obvias, he cogido también un buen salchichón. Para compensar un poco la sal gruesa y el buen longanizón ese, me cogí unos huevos de codorniz. Porque a veces la vida no te da todo. Y luego, muy importante, he cogido la miel para que sepan que soy un chico dulce. Y he cogido conserva, porque es que aquí buscamos relaciones serias. Entonces tienes que coger cosas en conserva. Pero que no falte el picante, porque si no... Bueno, 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 bueno. Voy a cambiar mi longaniza. Unos buenos partons, porque aquí priorizamos el producto de la tesis. ¡Qué cosa más loca esa! O sea, que aquello de las miradas y la... No se ha perdido, Betty. De todo eso ya no existe. Eso de que están las redes sociales. Ahora tienen que poner el calito, dos melones, una papaya y a la gente. Nada de miración. Si me hace un espacio, a mí también. Estábamos locas por venir, por sumarnos a la mesa con nuestras piñas, porque vinimos preparadas. Son mujeres muy preparadas. Sí, sí, sí. Ustedes son del último que llegan. Eso no es malo. A pesar de que tenga pareja, la voy a poner así. Pero ¿por qué tú piñas, Rebeta? No, conmigo está bien. Mira, esta piña para mí es un chai sopor. Y esta otro chai sopor. Es una complicación. No, así. Ojo, ojo. Ojo, ojo. Son hombres inteligentes. No, es que no venimos en la historia. Es ese truco de la piña y a mí me lo hicieron antes. Me ha salido carísimo. Claro. Ojo, que mi piña es más grande que la rubia. Sí. Mi amor, parecía que no. Parecía que no. Parecía que engañan. Cuidado. Parecía que engañan. A simple vista no parecía. ¿Ven a Ibe? No, Ibe, no comente. No, no, no. Bueno, voy a regresar. Toro Paz, continuamos. Toro Paz, estoy trabajando aquí. Es un trabajo. A regresar, continuamos con nuestros invitados y también conoceremos otra tendencia que está creciendo para conocer parejas. Así que no se muevan que hay muchísimo más aquí en el Toro Loco Show. Toro Loco Show, Toro Loco Show, ay, que como lo he sentido, mira que rico está, el Toro Loco Show. Toro Loco Show, ay, que como lo he sentido, mira que rico está, el Toro Loco Show. Y continuamos con nuestros invitados en la casa tenemos a Beatriz Valdés, Gilberto Reyes y Héctor Medina que se presentan en la obra Manteca de Alberto Pedro este próximo sábado 6 de septiembre en el Tower Theater que el encaso tiene esta obra. Y me encanta ese nombre porque yo creo que representa mucho las raíces cubanas y como estaba hablando Carlos, es una obra que realmente tocó a todo el pueblo. Así es. Ahí está. Una obra que lo van a disfrutar muchísimo. Todos los cubanos van a identificar la cantidad de códigos, la cantidad de señales que nos cuentan a nosotros como país y como cultura. Ahora, en Cuba, en La Habana, ¿se hizo una versión de Manteca o se hizo tal y como estaba? No, sí, se hizo, se estrenó su, la versión completa. Y los actores y las actrices no están presos, ¿no? No, pero nunca se escribió nada sobre la obra y no, la gente ni se reía, ni lloraba, el público, yo estuve en el estreno y el público era así. Lo más que hacían era. Mira lo que están diciendo. ¿Sabes cómo se ponen? Sí. Hacían así, silencio, 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 no aplausos, no risas, no nada, nada, la gente estaba muerta de miedo. Es horrible, compadre. En medio de la función. Es muy fuerte. Porque te están plasmando la realidad que tú estás viviendo y sin embargo tú como espectador no puedes expresar de que eso sí es cierto o no es cierto. O sea, es el temor de que el que está al lado te puede decir, te voy a echar para adelante si te ríes. Sí, 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 sí. No sé, muy fuerte. ¿Qué es lo que tú estás pensando? Lo mismo que tú dices. Está preso. Está preso, sí. Tú no sabes quién está al lado. El policía que tenemos todo dentro de lo que estamos en Cuba, tristemente. Pero bueno, cambiando un poquito el tema y aprovechando que está Beatriz aquí, una persona que admiro muchísimo. Quiero que veas Beatriz porque esto es una interpretación tuya que me cautivó mucho, que es de Pablo Milanés y tenemos preparado para ti esto para que lo veas. En algo más que señal. Ya se va aquella edad y hoy se resiente el corazón. Siento algo más que una ilusión. Ya se va aquella edad. Es algo nuevo que va entrando, se va imponiendo, razarando algún rincón de mi emoción. Y aquí está, pues, esa edad que al elegir te encontrarás. Gracias por ese regalo. Este tema, recuerdo que cuando lo grabamos y cuando lo trabajamos ahí con Pablo, siempre tuve la sensación de estar diciendo, estar defendiendo un texto, una idea que no tenía que ver con mi momento de vida. Con ese momento, claro. Era como adelantado y después lo entendí. De hecho, siento que eso es un tema que yo podría decir ahora. Ahora. Claro. Así que si lo estrenara, creo que tendría una contundencia mucho más poderosa. Que la inocencia y que esta niña que está previendo lo que después va, sin duda alguna, a reflexionar. Darse cuenta de lo rápido que se va, de lo rápido que no pasan los años, ¿verdad? Pero bueno, con una carrera como la tuya, me imagino que ver algo así te trae nostalgia de tantas cosas y tantos recuerdos. Y hablando de carreras talentosas, pero un muchacho más joven, quiero hablar contigo, Héctor. Tú eres la eterna viva. Y no lo digo de manera, o sea, lo digo con respeto. Lo estoy diciendo en femenino con respeto. Y es, te lo digo así. No pasa nada. Yo tengo una carrera de actor y una de actriz, así que. Me ha ido mejor con la de actriz. Es que ese personaje tuyo fue una cosa, de verdad, yo lo vi nominada a un Oscar también. Cuéntame un poquitico para los que no lo vieron. Quiero que lo vean y después quiero que hables con nosotros. Pero quiero que primero lo vean si alguien se perdió esto. Wow. ¿Tú qué haces aquí? Quiero una audición. Jesús. ¿Por qué quieres hacer esto, amigo? Es intenso. Lindo. Quiero algo para mi mamá. Por lo menos tienes algún nombre. Es que te parece con Sila. Viva. Genial, 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 genial. Cuéntame un poco, ¿cómo es adentrarse en un personaje así? Como cualquier otro. O sea, yo como actor, como artista, a mí lo que más me mueve es la historia. La historia, los personajes, los actores que hay alrededor de mí. Es solo formar grupos y defender la historia. Si tú lees un guión, como me pasa con Manteca, cada vez que tú lo lees te emociona. Hay una buena historia y se puede defender bien un personaje. Y fue lo que pasó con esa película también. A pesar de ser escrita por un irlandés, dirigida por un irlandés, producida por unos irlandeses, estaba, o sea, cada detalle de la historia, cada palabra, estaba donde tenía que estar. Lo hicieron con mucho respeto y fue una historia muy bonita. No sé. Y ahora recientemente protagonizaste los Frikis también. Ajá, sí. Cuéntame un poquitico de eso. Estamos todavía yendo a festivales con Frikis, que es una de las últimas películas que hice. También me estreno como coproductor. Bueno, apoyé un poco ahí con la música y, nada, estamos defendiendo bastante la película. ¿Y le acaban de dar un premio a Mejor Actor? ¡Bravo! 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 Esa transición en un personaje tan diferente a otro, ¿cómo va? No, lo de Frikis no tuvo nombre, la transformación fue abismal. Sí, por eso. Sí, wow, ahí tuve que bajar cantidad de pesos. Ahí tuve que sacrificarme bastante. Es un paciente de SHIB el personaje. Sí, 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 un paciente de VIH, además Frikis, estos de los años 90 en Cuba, o sea, era un cambio de imagen bien fuerte. Y nada, estamos ahora pasando por festivales y ya vamos a estrenarla en diciembre, ya vamos a sacar la película a los cines. Y bueno, quiero que la gente en Miami vuelva a ir a verla porque solo la pusimos una vez por respeto al público cubano de acá, porque en La Habana no se puede poner, pero bueno, queríamos aprovechar el público cubano y lo hicimos aquí. Lo pusimos, hicimos una apuesta aquí y ahora regresa de nuevo a Miami, así que estén todos atentos para... Estaremos atentos, claro que sí, así será. Como actores todos han tenido papeles que se le han plantado de roles que han tenido que interpretar, que algunas veces se hacen un poco difícil, tienes que transcender en tu mente cómo vivió esa persona, cómo de verdad to step into their shoes, entrar en sus zapatos. ¿Hay algún rol que ustedes realmente en algún momento de su vida han dicho, eso es demasiado, no pudiera interpretar a esa persona, no me siento relacionada porque son dos personajes bien fuertes? Gilberto, en Plantados también tuviste un personaje muy fuerte a interpretar y Beatriz en tu carrera tan extensa también lo has hecho. ¿En algún momento ustedes han dicho, este es el límite o siempre quieren ir el paso más allá de crecer como actor? ¿Qué tú crees, Gilberto? ¿Has tenido algún personaje así que no has querido hacer? Estoy esperando. Cuando te han llamado a hacer, no sé, un tras la huella, un... Te pide Castro, tú dices, no, este es el límite. Es que fue graciosísimo, porque yo en Cuba en todos los días y noches hacía delincuentes, lo mismo, falsificaba billetes que robaba cuadros. Llego aquí y me ponen a hacer un miliciano, digo. ¡Le mata! ¿Me ha confundido esto? No, yo no creo que un actor que se quiera y se respete va a negarse a ser un personaje, a no ser que... Que no lo llene, que no le guste, que no se sienta bien. No cómodo, porque si está incómodo es mucho mejor todavía. Claro. Porque tienes que hacer un esfuerzo extra a la hora de interpretarlo. Yo, hablando de Plantados, ya a mí me han hecho críticas en mi vida, premio en Cuba, de teatro, qué sé yo. Pero la mejor crítica que me han hecho en mi vida, el día del estreno de Plantados, que por cierto, acá también está, en otro personaje completamente diferente. Ese fue, bueno, en fin, vean la película, no se la pierdan. Fue cuando se me acercó uno de los Plantados, se me acercó, me abrazó y me dijo al oído, todos nos vimos representados en ti. Ya, ya. Ya, ya. Como actor, eso fue. Bueno, eso es lo más grande. Porque es el tipo que me da la película. Es... Y Beatriz, tu personaje que... Sí, bueno, yo pienso lo mismo. No hay límites para un actor. El actor está esperando la oportunidad de ejercer el oficio. El actor se presta para el personaje. Y a través del personaje también nos averiguamos a nosotros mismos y canalizamos nuestros propios... Nuestras propias inquietudes y esa eterna sinergia entre los personajes y entre esa persona que no somos nosotros. Y sí, al mismo tiempo, ese trayecto hacia el personaje es el eterno sueño del actor. Es un privilegio tener la oportunidad de ejercer el oficio. Por eso es que mi fundación... Por eso es que creé la Fundación Sin Fines de Lucro. Porque es la oportunidad de generar proyectos que no solamente me ofrezcan a mí en cualquier rol que esté involucrada, tener la oportunidad de honrar este oficio tan hermoso, sino también permitirme el lujo de compartir con actores que hoy son estos, mañana serán otros. Y sobre todo con creadores del teatro. Ya nos están eliminando ya. La próxima vez no, la próxima vez no, la próxima vez no, pero no están... Si no se citas, ¿cuál es el rey? Me avisa. Pero mira, una cosa que quiero honrar aquí y con la compañía de ustedes es que esta obra, en particular este montaje, ha logrado el interés y los deseos de estar involucrados en el proyecto de un equipo de artistas extraordinarios cubanos que han prestado su arte y han ofrecido su presupuesto de talento para este montaje. Así que me siento honrada, agradecida profundamente de haber convocado a tanto talento de nuestro país. Con esta obra he regresado a mi casa, he regresado a mi cultura, he regresado a mis raíces y estoy profundamente agradecida del Miami-Dade County que nos ha apoyado. Y nosotros agradecidas contigo. Ahí estaremos todos. A ver con teca. Ahí estaremos todos, pero no nos vas a escapar de hacer algo con nosotros hoy. Cuéntale, Jessy, que vamos a hacer eso. Bueno, porque al regresar vamos a medir la fuerza de nuestros invitados y sus puños. Además, vamos a conocer cuál es la próxima tendencia para conocer parejas, señores. No se queden desconectados. Ya regresamos. No se queden desconectados. ¿Y para dónde vas a caminar? ¿Y para dónde vas a estar caminando, Indirita, este fin de semana? Voy a estar caminando, Rosita, este próximo jueves para el Toro Loco Churrascaría, señores, de la Pequeña Habana. Pero no solo es jueves, es de jueves a sábado a partir de las 7 de la noche, compartiendo la excelentísima comida del Toro Loco Churrascaría y la música también. Así que ya saben, están todos invitados. ¡Aplausos! 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 Bueno, y ahora sí, señores, ustedes han demostrado que son buenos en todo lo que hacen, de verdad. Yo estoy aquí con los mejores, pero qué volar con la mandarria. ¿Qué triste se quedó? Dime, te quedaste prisa. No, porque ya estuve aquí y yo tengo el récord en eso de menos puntos. Te voy a ganar. Te voy a ganar. No, lo mejor le puedo ganar. ¿A que no? ¿A que sí? ¿Tienes chance de reivindicarte, papi? ¿Tienes chance? Porque a lo mejor ya te alimentaste mejor. No, a mí nunca me ha gustado reivindicarme. Yo cuando cojo por ahí para allá, digo aquí. Y yo, mire, por ahí para allá. Es por ahí para allá. De frente, nada de lado. ¿Quién va a ser el primero aquí o la primera? Beatriz. ¿Vas a ver? Es la primera que haces. Beatriz, Beatriz. Vamos, Anillo. Vamos, Anillo. Dale, hermana, demuestra. Ahí, demuestra. Dale, que tú puedes. Demuestra. Ajá. ¿Dónde tengo que dar? ¿Aquí? Ahí, 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 ahí. Pero tiene que darle uno solo duro. Sácalo de atrás. ¡Eh! ¡Eh! Efectivamente. ¡Qué tristeza! La chica está brutal. ¡Me basta! Señores, pero esta mujer es la bella del alambre. Esta mujer lo puede todo. Pero, mi amor. Es la primera vez que piñaseo algo en mi vida. Pues mira, que para ser la primera vez, para ser la primera vez, lo hiciste muy bien. Categoría. Dale, dale. Dale, Kipe. Dale, hazlo por mí. Hazlo por mí. La gente joven sacando la cara. Vamos. Tipo, tú tienes que tener la testosterona mil. Vamos a ver, vamos a ver. 9.59, 9.60, está dando por mil dólares. Eso no le cae mal a nadie. ¿Mil dólares? Te lo juro. ¡Mil dólares! ¡Lo van a romper! ¡Lo van a romper! Dale, duro, que tú puedes. Dale. A mí no me dijeron eso. ¡Ay, ay, 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 ay! Categoría boricua también, categoría brutal. Está bien, está bien, está bien. ¿Le vas a dar la calle de tabaco o no? ¿Para qué? Dale, dale, dale. ¿Para qué? Dale, dale. Para que la gente sepa quién es el Inspector Ray. Te empujamos entre todos. Te empujamos. Ayúdenlo. Masajé, lo vamos a hacer. Acuérdate de los mil. Acuérdate de los mil. Son mil dólares. Dale, que tú puedes. Dale, que tú puedes. ¡Eso! Vamos a ver. ¡Mira! ¡Eh! 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 Tú no te puedes imaginar de la última vez que estuve aquí. Ahora el entrenamiento que yo tenía. ¡Me quedó fría! ¡Me quedó fría! ¡Me quedó fría! Fueron como goces, creo. Una cosa de ellas. ¡Qué lixo! ¡Qué lixo! ¡Me quedaste al chamacón en la categoría otra para que puedas! Lo de nosotros es el teatro. Evidentemente. El boxeo no es para nosotros. No importa, no pasa nada. Pero la pasamos bien y vamos a seguirla pasando bien porque esto es un tremendo show. Pero quiero que se queden aquí porque quiero que vean que ahora, esto de la mercadona y todo lo demás, viene para acá. ¿O sí? Así que estén atentos para ver dónde podemos ligar. Sí, claro, viene para acá. Vamos a ver. Vean esto. Lo de ligar en mercadona con la piña en el carrito ya está pasado de moda. Lo que ahora se lleva es... Ligar en zar. La hora de ligar en zar es de 8 a 9 de la noche. Lo primero será coger una percha y colgárnosla en la oreja. Si nos la colgamos en la oreja izquierda es que somos heteros. Si nos la colgamos a la derecha somos homosexuales. Y si nos colgamos dos perchas nos lo comemos todo carne, pescado y tiburón. Y ahora la parte del probador. Si queremos una relación duradera, que nos aguante todo el invierno achuchable, cogemos el jersey y lo metemos debajo del chubador. Si alguien busca esa misma relación, entra adentro. Si dejamos asomando un cinturón es que nos va a el sadomaso. Y si dejamos asomando un gorro, un sombrero, una gorra, lo que sea, es que nos cabalen como una potra salvaje. Ahora envía este vídeo a tu crash. Para que sepa dónde encontrarme. Y le recordamos. Nosotros compramos el sarro, pero yo no creo que voy a ir a hacer esa sarro porque no entiendo. Yo sí. Cuidado con Robertico. Pero bueno chicos, hablando tanto de la obra manteca, yo quiero que nos digan a nuestros otros fans, a nosotros cuándo pueden ir a ver la obra, qué días se están presentando, hasta cuándo, dónde pueden comprar las entradas. A los vendedores de la mesa. Todos los viernes y los sábados de septiembre a las 8 en el Teatro Dower. Y los tickets los pueden comprar en Ticket Plate. Para nosotros, lo que hablamos en inglés es ticket plate. Ticket, como se escribe el ticket, T-I-C-K-E-I-T y plate. Plate, plato, pero terminado en E. Me gusta. La gente no es tosca. No, no, oye, tú no te puedes imaginar. No, sí, sí, es que a veces hay que ser los tíos. No, yo lo voy a comprar por Ticket Plate. Yo lo voy a comprar por el que es tío. Yo voy a comprarlo por este. Ya a mí me preguntan, está puesta la promoción. Además, buenísima que es. Y la gente me dice, ¿y cuándo es? ¿Y cuándo lo compro? Yo, por favor. Bueno, pero eso es un déficit de atención. Claro, que lo tenemos todo un poquito. Acá lo vamos a poner en pantalla bien grande. Qué buena tú eres. Y ahí estaremos apoyándolo a todos ustedes. Ticket plate, ticket plate. Ticket plate. Y vamos a comprar nuestras entradas para apoyarlos. Pero bueno, Toro France, hemos llegado a ese momento de la noche en donde tenemos nuestra presentación musical. Y esta noche es un poquito diferente porque tenemos a nuestra queridísima C.A. en la casa interpretando un nuevo tema que se llama No es Culpa Mía. De verdad. Y tu porquería. Papá me dice que ganan, que se rían. Ay, 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 ay. Y no es culpa mía. Ay, 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 ay. Y tú no me olvidas. Ay, 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 ay. Y no es culpa mía. Ay, 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 ay. Y tú no me olvidas. Con más cara de pantalla, el mundo es más valiente. Ey. Escondido está mordido. Pero eso es el otro, eso es de buena gente. Ey. En tu mente como anita estoy en muerta y eso a ti te duele. Duele que me tienes de lejito y en mi vida quieres estar presente. Ay, 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 ay. Y no es culpa mía. Ay, 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 ay. Y tú no me olvidas. Ay, 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 ay. Y no es culpa mía. Ay, 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 ay. Y tú no me olvidas. Tú no sabes con quién te metiste. Veníte a ver saber que tú no te quisiste. Papá no quiere escuchar tu porquería. Papá me dice que ganan, que se rían. Todas tus lamentos son suplicas perdidas. De ti ya me quité de todas tus mentiras. Ay, pobrecito de ti. No es culpa mía. Ay, 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 ay. No es culpa mía. Ay, 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 ay. Tú no me olvidas. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No es culpa mía. Ay, 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 ay. Tú no me olvidas. Yo no sé ni quién eres. No me duelen. Tú me dirás. Sí, ay, 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 ay. Toro Pants, gracias por acompañarnos una noche más aquí en el Toro Loco Show. La hemos pasado excelente con un elenco de lujo que va a estar representando la obra Manteca, así que no se la pierdan. Y bueno, gracias por estar aquí con nosotros de lunes a viernes a las 10 pm en nuestra casa de Mega TV. Llegó la hora de despedirnos como nosotros sabemos, así que este es el Toro Loco Show de Miami para mi gente. Ay, ay, ay.